Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un trabajillo fino. Vamos a sordar un conector mini USB a la placa. Tenemos que usar el Flush. Este producto lo que hace es que el estaño se ubique mejor en sus puntos de sordadura, lo que evita que se produzcan cortos. Le echo un poquito más de estaño a los puntos de sordadura con un sordador de 14 vatios. Como se me han quedado dos pads unidos, los voy a separar con un sordador. Ubico el conector y sueldo solamente un extremo. Presiono para que asiente bien el conector. Caliento los puntos a sordar con una estación de sordadura de aire caliente a una temperatura de unos 350 grados. Esta operación también se puede hacer con el sordador que antes he comentado de 14 vatios, aunque cuesta un poquitín más de trabajo. Ahora sueldo las fijaciones del conector. Y para que no se vuelva a asortar más, lo termino de fijar con silicona caliente. Bueno chicos, listo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.